Es una obra importante para la región, tanto para la gente de aquí del sur, comunicar la ruta 158 con la ruta 6 por el tema de la producción y como decía Renato, el tema de los chicos, de la familia, es importante. Tuvimos un accidente grave cuando esto era un ripiado, un accidente lamentable y bueno, hoy tener la ruta nos enorgullece a todos. Fueron muchos años de espera, ¿no? Fueron muchos años de espera y de gestiones, pero bueno, finalmente está lista. Bien, pero no solamente para el beneficio para los vecinos de esta zona, sino para toda la gente que circula mucho acá. Para toda la gente que circula y que facilita la llegada de Villa María de manera mucho más ágil, como también decía Renato, de los estudiantes que estamos muy complicados con el tema de transporte público, entonces al tener que hacerlo en forma privada, esta ruta agiliza muchísimo. Un día histórico para la localidad con la visita del gobernador. Con la visita del gobernador, sí, agradecemos la visita del gobernador. Sí, realmente es una obra muy esperada, te diría casi para toda la zona, especialmente también para Ticino, porque esto nos conecta directamente hacia Villa María en una ruta totalmente más tranquila, menos tránsito. Esto también le permite a todos los productores acá de la zona poder llegar con sus productos y llegar a su campo prácticamente sin ningún problema. Realmente es una obra muy esperada que se venía ya desde hace varios años. Sí, incluso se paró dos o tres veces. Sí, esta obra se había iniciado y se había inaugurado hasta el tramo Arroyo Cabral-La Palestina en la función de Schiaretti. Bueno, después quedó frenada casi por dos años y bueno, en el último tramo pudimos trabajar con la gente de Vialidad, con la misma provincia y bueno, mostrando la importancia que tenía la ruta, logramos hoy tener la inauguración. Gracias. 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 Gracias.